Semana acompañará a la Armada Nacional a realizar un sobrevuelo en donde se van a realizar unos ejercicios militares. Este VEL 412 hará un ejercicio militar con un MH-60 de la Fuerza Naval de los Estados Unidos que viaja en el portaaviones George Washington. El helicóptero norteamericano aterrizará sobre esta plataforma del ARC Victoria de este buque de combate colombiano. Una maniobra bastante peligrosa. El MH-60 de los Estados Unidos allí está siendo piloteado por dos mujeres. Un piloto colombiano explicó en qué consiste la maniobra. Básicamente lo que se hizo fue una operación internacional donde una aeronave de los Estados Unidos procedió hacia la unidad a flote para certificarla. Acuerdo regulaciones internacionales en el OSTAC para certificar la cubierta de vuelo de una de las unidades a flote de la Armada de Colombia. Luego de hacer el sobrevuelo en este VEL 412 de la Armada Nacional, la información que hemos recibido es que es la primera vez que un helicóptero MH-60 de la naval de los Estados Unidos aterriza sobre un buque de guerra o de combate colombiano, en este caso el ARC Victoria, donde nos encontramos en este momento.